El Jardín Botánico Jorge Enrique Quintero Arenas, en conjunto con la Unidad de Educación Abierta y a Distancia y la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente de la Universidad Francisco de Paula Santander, Sección Alocaña, llevó a cabo en el Corregimiento de Pueblo Nuevo el curso básico de abonos orgánicos con la presencia de la Federación Nacional de Cafeteros, Comunidad del Sector y Estudiantes de la Institución, actividad enmarcada en el Día de la Tierra. La finalidad es que las personas entiendan, y más en especial el caficultor y el campesino tradicional, la necesidad de tener buenos suelos. Vamos a adelantar una serie de procesos donde vamos a enseñar a hacer algunos abonos orgánicos básicos, elementales, pero que los podemos manejar y que puede generar nuevos espacios de suelo o construyendo nuevos suelos. La comunidad resalta cómo mediante este tipo de educación aprendieron a reemplazar los productos químicos por los orgánicos, donde se pueden conseguir mejores resultados al no generar contaminación en los suelos, mejorando las propiedades físicas, químicas y biológicas del sustrato, la estabilidad estructural, regular el balance hídrico del suelo, reteniendo los nutrientes y nivelando los niveles de pH. Para nadie es un secreto el alto costo que tienen los fertilizantes, para cualquier cultivo el café no es ajeno a eso, y entonces están explorando alternativas que ayuden a abaratar o a bajar costos en este tema a los fertilizantes. Entonces es una alternativa que estamos explorando con la universidad y que este tipo de capacitaciones nos nutren el conocimiento y este tipo de ensayos para explorar posibles alternativas de solución para el tema de la fertilización en el cultivo de café. Gracias a estas iniciativas dadas por parte de la institución, se educa de manera consciente a los pobladores y campesinos de la región.